hola amigos hoy va a haber nuevo vídeo para el canal otro un boxing y esta vez va a ser de un Kratos un Kratos es de la marca NECA este muñeco lo pedí por aliexpress demoro como tres meses en llegarme pero llego todo maltratado de aquí miren le damos una vuelta a ver si se lo voy a ver ahí NECA vamos a empezar a abrirlo bueno pues necesitamos unas tijeritas vamos a empezar a abrirlo todo el contorno ya en estos días voy a subir unos gameplays de WoW 3 ya los grabé nada más que nada más da tiempo de subirlos por si no conocen quién es Kratos tres meses en llegar pero llegó más fue que no hubiera llegado así que si piensan comprar en aliexpress siéntelo antes de comprar porque así demora mucho miren nomás Kratos con armadura del dios de la guerra y la espada del olimpo y estas cosas no sé qué serán ahorita vamos a averiguar listo dejemos esto papelito vamos a ver ahí está miren amigos a ver la vida se note ahí la calidad me dice Vamos a seguir, sale el lambrito, acá las espadas de Atenea. Me quita su base, para apagarlo, las dos espadas de Atenea, están chingonas, ay, ay, se cayó, ay, a ver, ahí está. Kratos, en todos los detalles. Que me ves, aquí está la espada del Olimpo, aquí está grande, mire, abarca toda mi mano, está grande, está grande, está la espada. Vamos a verlo más de cerca. Lo ponemos así, miren como si fueran, aquí hay personas aquí, ya vieron, cerrando la espada. A ver, las espadas de Atenea. Qué chingona, a ver, vamos a ir ahí, es flexible, el Kratos. Ah, nos faltó esta cosita, que quería saber qué chingó era esta cosa, a ver, traes cinta aquí. Vamos a ver qué es. Creo que estas son de las espadas, a ver, vamos a ver. Sí, amigos, de las espadas, ya vieron, aquí está el otro, vamos a ponérsela. Ahí está, a ver, vamos a armar al Kratos, para agarrarlo. Atrás. Acuérdate para agarrar las espadas aquí. No chingueva. Agárrala, güey. No quiere abrir la mano, Kratos. Bien, amigos, ya por ejemplo, les puse las espadas. Sí. Se ve bien encantado con sus espadas. El Kratos. Aquí está la espada, del Olimpo. ¿Qué piensan de la figura? Comentenme si se comprarían una Si les gustó A ver que enfoque un poquito Ahí está Se ve de buena calidad los materiales de fabricación Y los detalles, me encantaron los detalles La figura, todo igualito a la armadura Las cicatrices ¿Qué vieron? La armadura Bueno amigos Amigos, eso sería todo del unboxing Del Kratos Espero les haya gustado En estos días Estaré subiendo contenido nuevo No olviden suscribirse, dejar su like y su comentario Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.